Estamos en la oficina de información al consumidor, en las oficinas que tiene el Ayuntamiento de Córdoba en el Gran Capitán, presentando una nueva campaña informativa con las asociaciones de consumidores y consumidoras, de usuarios o usuarias, para advertir sobre las oscuridades de los contratos de suministro eléctrico. Queremos dar luz a un tema especialmente oscuro en la contratación del suministro. Una oscuridad que deviene, primero, de prácticas fraudulentas alentadas por la competencia desleal. Hemos advertido la existencia de numerosos agentes, supuestamente agentes comerciales, que quieren entrar en nuestras casas para advertirnos del excesivo pago de facturas y que terminan modificando nuestros contratos, o también para advertirnos de supuestas manipulaciones en nuestros contadores que finalmente acaban con la realización de un nuevo contrato no siempre favorable al consumidor o consumidora. Por eso, hemos previsto el reparto de folletos informativos en 92.000 hogares cordobeses. Queremos cubrir la totalidad de los hogares cordobeses con esta información muy detallada sobre las posibilidades para obtener el contrato de la luz y sobre los distintos fraudes que se pueden dar lugar para llegar a la reclamación. Y queremos ofrecer información también a pie de calle. Para eso, contamos con todas las asociaciones de consumidores de Córdoba que nos van a acompañar en esta tarea distribuyéndose a lo largo de 10 días laborables, de 10 a 1, del 21 de noviembre al 2 de diciembre, para informar correctamente a todo aquel, a toda aquella que quiera acercarse a estos puntos de información que van a estar situados en varias zonas de la ciudad, distintas zonas a lo largo de esas dos semanas que va a cubrir esta campaña. Asimismo, se tiene previsto finalizar con la edición de un folleto informativo que nos acompañe siempre en la oficina de información al consumidor que está abierta para arrojar más luz en este tipo de contratos. Gracias por ver el video.